Gracias por continuar en sintonía de TN23, todo noticias tenemos más información ya que durante algunos días se dio a conocer acerca de la problemática del agua en el hospital general San Juan de Dios, de hecho las autoridades han confirmado que ya se restableció el servicio, ya se realizaron los trabajos correspondientes, incluso en su momento se tomaron algunas medidas, las autoridades del nosocomio han hablado también acerca de la solicitud de ampliación presupuestaria para cubrir estos y otros gastos, tenemos a continuación los detalles con nuestra compañera Lourdes Sarana, quien ha entrevistado a las altas autoridades del hospital general San Juan de Dios y esto le han indicado. ¿Qué de los trabajos realizados y también el apoyo que ustedes han solicitado y cómo se encuentra la situación del hospital para hoy? Mire, los trabajos realizados fue que los pozos de nosotros se vencieron, necesitaban mantenimiento, como no lastimosamente la herencia que tenemos de corrupción y de falta de atención a estos hospitales, nos han hecho que vayamos dando pasos de crisis en crisis, ¿verdad? Que nos ha costado bastante, bueno, no, gracias a Dios las hemos solucionado con rapidez y esto pues fue un gran ejemplo, los pozos colapsaron por falta de mantenimiento y nos quedamos sin agua porque ya escucharon que el hospital necesita muchísima agua y que no había manera de abastecernos. Solicitamos, ya teníamos, habíamos empezado el trámite para el mantenimiento de un pozo, el cual por la misma ley de compras y de contrataciones del Estado podíamos hacer un pozo por cuatrimestre. Entonces ya estaba listo el de este mes cuando todos se fueron abajo, solicitamos ayuda en Pagua y al cuerpo de ingenieros del ejército, lo cual nos tiene a nosotros muy satisfechos y es un ejemplo de lo que debe ser un trabajo de Estado, ¿verdad? A favor del pueblo. Acudieron rápidamente en nuestra ayuda y pues en una semana, menos de una semana, el problema se solucionó, ya tenemos agua y estamos trabajando al 100%. Quiero dar las gracias también a todo el equipo de saludistas del hospital y el apoyo del ministerio también, ¿verdad? Que nos ayudó atendiendo pacientes, la mitad de los pacientes en otros hospitales, pero también resalto que el hospital nunca estuvo a cero. Seguimos trabajando con la poca agua, se bajó un poco los horarios para no consumir toda el agua y poder lavar la ropa, pero se siguió operando, se siguieron atendiendo pacientes en emergencia y los pacientes que estaban encamados pues nunca fueron víctimas de algo que los pudiera empeorar su salud, tuvieron alimentación, tuvieron una higiene adecuada, ¿verdad? Y pues aquí estamos trabajando todavía. Muchas gracias doctora, se restablecen entonces pacientes, ¿cómo se va a estar trabajando también? Mire, las visitas las vamos a dejar todavía un poco restringidas, ¿verdad? Porque también como estábamos funcionando, cuando viene demasiada gente también el aumento de bacterias y la falta de oxígeno pues no nos ayuda con nuestros pacientes y ahorita pues estamos dependiendo y queremos hacer una solicitud que la misma buena voluntad que se mostró ahorita el trabajo interinstitucional nos la den los diputados del congreso, ¿verdad? Porque todos estos problemas son derivados de la falta de dinero. Para poder arreglar y mantener un edificio se necesita dinero y ese es el dinero de Guatemala que debe ser utilizado a favor de la población, por lo cual esto es imprescindible que se nos dé la ampliación de presupuesto para poder trabajando y no volvamos a tener estas situaciones. En ese sentido, todo, todo, digamos, ustedes vieron que hace un mes nos explotó la, ¿cómo se llama? La autoclave que es lo que nos da para esterilización, compramos uno en tiempo récord, ¿verdad? Ya lo estábamos probando a cabal cuando el agua se nos fue, pero no para la cantidad de movimiento que tiene este hospital necesitamos todavía comprar otros dos, necesitamos pagar el equipo, ¿cómo se llama? Médico quirúrgico, que todavía nos queda una deuda de eso y seguir invirtiendo, ¿verdad? Porque ahorita se priorizó el pago de la deuda de 250 millones de medicamentos y ahí se nos fue todo el presupuesto. Y entonces ahorita tenemos medicamentos, pero nos falta todo lo demás, también falta personal, comprar ropa, las camas, todo. Este hospital estaba en ruinas cuando lo recibimos realmente. Y nosotros, como sanjuaneros de corazón que hemos sido siempre y hemos luchado por el hospital, estamos aquí dispuestos a levantar a favor del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!